¡Hola amigos de ¿Qué tal? Bienvenidos a Estudio Cuneus. Yo soy Priscila Flores y el día de hoy nos encontramos transmitiendo desde Dairy Queen, el lugar ideal para poder disfrutar de un riquísimo helado acompañada de tus mejores amigos. Y como ya saben, cada semana les platico las noticias más top de nuestra revista, así que ¡comenzamos! Comenzamos este Estudio Cuneus con la primera noticia de la semana en nuestra sección de belleza. Estuvimos con Natalia Leal, quien realizó un increíble make-up perfecto para cualquier ocasión para la guapa Vale Navarro, así que no te puedes perder esta cápsula en nuestra página quetalvirtual.com. Les platico amigos de ¿Qué tal? que en nuestra sección de salud esta semana van a poder encontrar dos cápsulas muy interesantes. Berenice Márquez nos habla acerca de la gratitud, la importancia que tiene este valor humano hoy en la actualidad y los beneficios positivos que obtienes al ser una persona grata. También van a poder encontrar el artículo de Marcela Guevara, quien nos habla acerca de la autoestima, cómo es identificar realmente la percepción que tienes de ti mismo y cómo poder realizar una auto-evaluación. Así que no olvides checar las cápsulas completas para que conozcas más a detalle de este interesante contenido, ya sabes dónde, en nuestra página web. Y para todos los amantes del deporte, esta semana estuvimos en el partido más importante del Atlético de San Luis. Entérate quiénes fueron a este encuentro en quetalvirtual.com.deportes. En nuestra deliciosa sección de cocina, esta semana Ale Santos nos comparte la receta paso a paso para poder preparar y saborear un rico aguachile de camarones estilo Sinaloa, solo por quetalvirtual.com. Amigos de ¿Qué tal? Ya checaron los eventos más top de esta semana. Les platico que ¿Qué tal? estuvo presente en... El emotivo bautizo de Alejandro Valladares, al cual asistieron todos sus amigos y seres queridos. También asistimos a la bella boda de Clau Antunes y Mauricio Divildox, quienes estuvieron acompañados por todos sus amigos y familia y celebraron la unión de esta linda pareja. Te invito a que cheques las galerías de fotos de estos y muchos eventos más en quetalvirtual.com. Amigos de ¿Qué tal? Ya checaron nuestra nueva revista Edición Mayo. Esta es la mejor noticia del mes. Les platico que en ella aparece la guapísima de Vale Navarro, así que no te puedes perder el making of de esta sesión de fotos en nuestra página quetalvirtual.com. Y bueno amigos de ¿Qué tal? Lamentablemente hemos llegado al final de este estudio con news, pero ustedes ya saben que antes de irme quiero invitarlos a todos ustedes a que nos sigan en todas nuestras redes sociales para que no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos. Además de que también quiero invitarlos a todos ustedes a que compren la revista Edición Mayo. La verdad es que no se la pueden perder porque van a poder encontrar una gran cantidad de artículos realmente increíbles. y una serie de fotografías que yo sé que les van a fascinar. Y quiero agradecer a mi patrocinador del día de hoy de maquillaje y peinado. La verdad es que me encantó, mil gracias de Beauty Room. 100% recomendable chicas para todos sus eventos. Realmente las maquillan excelente y peinan increíble. Un beso, muchísimas gracias. Y agradecemos las atenciones y por habernos prestado su espacio Dairy Queen. La verdad muchas gracias, 100% recomendable. Yo ya voy a disfrutar de mi riquísimo Blizzard. Así que los invito a todos ustedes a que vengan por uno y que sigan a La Mejor Revista. ¿Qué tal? Yo soy Priscila Flores y nos vemos en la próxima. Bye, bye.